Y en este sentido quisiera platicarles con una laminita muy sencilla, que es la política integral. Primero decirles que es una política integral y es una política donde en el centro está la persona, el ser humano. Pero cuando hablamos de la persona y del ser humano, estamos hablando de la familia. Y en este sentido, ese es el sueño de hacer una política social diferente, una política integral. Y en esa política integral, así como podemos ver en este esquema, en este dibujo, en esta infografía, podemos revisar cuáles son las necesidades para generar bienestar. Por eso se llaman los programas integrales de bienestar. ¿Qué necesitamos nosotras y nosotros como seres humanos para tener bienestar? Necesitamos un ambiente digno, un ambiente sano, un ambiente sin violencia. Y ese ambiente significa nuestro espacio de vida, nuestro territorio. Puede ser el barrio, la colonia, el ejido, la ranchería. Pero cuando hablamos de salud ambiental, estamos hablando del suelo, del agua, de la flora, de la fauna, del aire que respiramos. Y en ese sentido, esa es la parte ambiental. Pero también decimos nosotros libre de violencia, porque necesitamos la seguridad en esos espacios de vida. Un ingreso digno, la parte laboral, necesitamos una alimentación saludable. Y en ese sentido, ahora se da la pandemia del COVID, el doctor Hugo López-Gatell, el doctor Alcocer, no se cansan de decirnos que tenemos tristemente una sociedad enferma, tenemos muchas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, y tiene que ver con lo que nos nutrimos.